Aplausos El progreso se convierte en el domador Ganador Fuerdedor El drama de la competencia La jornada de la traición La advertencia Puede ser como tú quieras La fantasía de una mente perdida Tu vida era un sueño para todos No conoces nuestro nombre Ni nuestra Operación Operación La asesinada Felipe Hola Soy sin mojote maco Formo parte de un engaño No yo no No yo no Hola Soy sin mojote maco Formo parte de un engaño No yo no No yo no No yo no No yo no no Soy sin mojote Tres 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 Unas Una vez más Soy la hombres Vamos a los vecinos Cres Tres 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 una vez más Otra vez, acepta, te dije la quebrada más alta de la puerta, no hay solución al problema, enfrenta lo que tú dices, la mentira más grande es la razón, todo lo que imaginaste, parece tu edad normal, te quisiste, te miré en un funeral, por más que miraba, no pude encontrar a ningún difunto, estamos hablando aún con la foto, en el trono está el signo, el peso que te llevó, hasta el fondo, mato fueron partidos en España, no, 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 hola, soy Simón, te mato fueron partidos en España ¡No! 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 ¡No!